Asegura que Shakira no permite que sus hijos asistan a la boda del hermano de Piqué para que no convivan con Clara Chia. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo Show TV. Europa Press es un medio de comunicación europeo y aseguró que al parecer los abogados del ex futbolista Gerard Piqué trataron de llegar a un acuerdo con la cantante colombiana Shakira para que sus hijos se quedaran más días conviviendo con él y pudieran asistir a la boda de su hermano. De acuerdo con el convenio que tenía la pareja, Milan y Sasha permanecerán en Barcelona hasta el día 19 de este mes, ya que la cantante se negó rotundamente a la propuesta del futbolista de alargar la estadía de sus hijos cinco días más, a pesar de prometerle que los compensaría más adelante. Al respecto, una fuente cercana a la colombiana aseguró que el verdadero motivo por el que la cantautora no accedió a esta petición es que no quiere que sus hijos convivan con Clara Chia en ningún momento y por supuesto en la boda podrían llegar a convivir. A pesar de que Piqué no se ha pronunciado sobre este tema, la periodista española Lorena Vásquez reveló que él como el resto de su familia están muy disgustados con la actitud de Shakira. La comunicadora aseguró, nos ha sorprendido muchísimo que no dejara que sus hijos fueran a la boda de su tío, lo lógico hubiera sido que fueran, pero Shakira no lo ha facilitado. Está la cosa muy fea, aseguró esta comunicadora. Hasta el momento es todo lo que se sabe de esta situación y por supuesto Shakira no ha confirmado ni negado absolutamente nada.